Muchachita buena Este viejo barrio que tanto te guiso Unos cirices de tragedia jamás olvidó Cantabas siempre como canta el barrio El tango ciricio, una canción doliente Y en la vuelta te llamo la gente Por tu gracia y tu calor Hermoso aquel se puede ganar dos horas A la más pura y santa noviazita Y quedaste tú como una flor partita Besando su amor, su dolor Muchachita buena Los muertes lo sabe Que el viejo riachuelo sepulcro te dio Una crucecita le dije al que pasa Que el alma de un barrio tu muerte lo... Cantabas siempre como canta el barrio El tango ciricio, la canción doliente Flor de la vuelta te llamó la gente Por tu gracia y tu calor El mozo aquel se puede ganar dos horas A la más pura y santa noviazita Y quedaste tú como una flor partita Sol de acuerdo a tu dolor A la más pura y santa noviazita